Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, la mía te están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me pruebas de mi bota para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe